La reforma judicial que presentó la semana pasada el señor presidente transita esencialmente por dos grandes aristas. La primera fue un proyecto de ley que con el anuncio envió al Congreso de la Nación, al Senado, que es la Cámara que lo va a comenzar a tratar, que tiene como objetivo principal la reforma del Poder Judicial Federal, fundamentalmente o primordialmente en las áreas del fuero penal federal. Debemos saber que es un fuero especial, un fuero que no tramita la normalidad de las causas, sino que es un fuero de excepción y el mayor foco de la reforma está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, en la reestructuración de los tribunales en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a lo que corresponde al asiento territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que se prevé es lo que se llama la creación de la justicia penal federal, que viene a fusionar los 12 juzgados penales federales que actúan en la capital, que en los 90 justamente eran 6 y se pasaron a 12, se duplicaron, y ahora la idea sería fusionarlos con los 11 del fuero penal económico y además crear 23 nuevos juzgados que nos daría un total de 46 juzgados dentro de la justicia penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad no es que solamente, en realidad sí, por el principio de territorialidad van ahí todas las causas, por ejemplo, que emanan o que tienen que ver con funcionarios nacionales que tienen su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, para que se entienda. Todos los organismos de nuestro, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo principalmente, al tener asiento allá, todas las causas, todos los actos que se cuestionen o que tengan que ver con ellos van a la jurisdicción de la capital federal. El proyecto de ley también aborda las necesidades de las provincias y contempla y prevé la regulación y la creación de nuevos tribunales en todas las provincias. Se prevé la creación de dos nuevos juzgados de primera instancia en los federales, penales federales, en Mendoza y uno más en la ciudad de San Rafael. En la actualidad tenemos dos juzgados, dos fiscalías, uno y uno en San Rafael. Se agregarían dos más aquí en la jurisdicción de Mendoza, uno más en San Rafael. Asimismo se agrega uno en San Juan, otro en San Luis y uno en Villa Mercedes. Además se agregan las correspondientes defensorías, se crea una defensoría más en cada jurisdicción, se prevé eso y todo está fundamentado en el aumento de causas y el aumento de la complejidad de la criminalidad, buscando una desconcentración y mayor, justamente, mayor premura en la resolución de las distintas causas. El objetivo está orientado a la reestructuración de un modelo de justicia que vino funcionando mal, que vino siendo cómplice y servidor muchas veces de los poderes de turno y no en la función real que debe cumplir el servicio de justicia. Por otro lado, también la reforma está orientada a la modificación del sistema de justicia, quitándole la posibilidad de investigar a los jueces y trasladándola a los fiscales, para que sean ellos, en forma objetiva y con cierta independencia de los poderes de turno y más orientados a representar intereses de la sociedad o representar a las víctimas, sean ellos quienes impulsen y lleven adelante las investigaciones y los jueces solamente estén orientados a decidir. Y el segundo gran aspecto es la creación de una comisión integrada en igualdad de números entre hombres y mujeres, contemplando la paridad de género. Y la idea de esta comisión de expertos es que le den al presidente un informe respecto de la necesidad o no de ampliar la Corte y evaluar el funcionamiento que la Corte Nacional está teniendo en los últimos años. En este momento se está haciendo la parte de la convocatoria a expertos para que hablen sobre el tema, lo cual recomiendo escuchar. Para sí, creo que el mejor ejercicio es tomar las fuentes de primera mano y no los reproducidos a veces en distintas notas periodísticas, sino creo que lo mejor es estar atentos a escuchar a los especialistas en las sesiones del Congreso y en las comisiones, sobre todo. Por otro lado, la posibilidad y también una evaluación del Consejo de la Magistratura. Y el otro eje de propuesta que tiene que trabajar esta comisión es el Ministerio Público Fiscal, es decir, la estructura de los fiscales a nivel federal y la estructura de las defensas públicas a nivel federal. Invito a todos, todas y todes a leer el proyecto, a escuchar las comisiones, a escuchar a expertos y expertas. Muy interesantes también las visiones, las entrevistas a la Ministra de Justicia de la Nación, de ahí se pueden sacar varias pautas. Y bueno, fundamentalmente entendiendo que transformar la justicia es una exigencia de la democracia y que solamente se va a poder lograr un buen servicio de justicia con la construcción de los consensos necesarios y también con el respeto al disenso. Y por supuesto con la participación de toda la ciudadanía. Así que nada, invito a conocer el proyecto y a informarse bien.